Por esa esquina yo le dije a mi tratita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos y al llegar a los portales En ese instante se escucharon seis balazos Los familiares a matarlo en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbarataz Como de rayo conteste con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegó la policía de la botada Enchando balas pudieron dejarme Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuántas armas comportaba Me preguntaron cuáles son mis credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la unión de hacer madero Funcionado de la raya campesina Llevo expropiada cuatro cien de la chupera Me preguntaron cuántas veces yo he matado Yo le dije ¡Vamos, Tragüentito! ¡Gracias!